¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Fórmula... ¡Hey ratón! No te vayas por ese camino, este es Cuarto de Milla Podcast, yo soy Ricardo Guzmán, él es Arturo Ríos y comenzamos. Danza y caballeros, muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos al podcast de Autobotique Cuarto de Milla, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, gracias a los patrocinadores, a Borlex SOS que nos está dando $1,500 para hacer una dinámica con ustedes y que se puedan ganar un catback, ¿qué es lo único que tienen que hacer? Escuchar el podcast, es lo único que tienen que hacer, vamos a dar 5 preguntas más adelante y usted va a tenerlas que responder en la página de Facebook de Borlex SOS Latinoamérica, por si usted todavía no se agrega, pues búsquela, Borlex SOS Latinoamérica, ahí agrégese a esta comunidad donde publicamos algunos avances y fotografías en relación a la marca, y también quiero agradecer a Refaccionaria Pimsa por apoyar los proyectos de su servidor, vayan al canal de Refaccionaria Pimsa, así como tal viene Refapimsa, donde también no solamente participa su servidor, sino también hay videos de consejos, videos de cómo aplicar productos, desde una vuelta es completamente gratis y tiene muy buena información. Y bueno, estamos en el podcast número 61, este 3 de mayo, y pues no pregunte por el rey del dato falso, porque pues sigue ahí con su ovario desviado, su matriz caída, y pues esperemos que pronto se recupere para que ya lo tengamos la siguiente semana. Recuerde que él es el titular, pero pues ahorita anda ahí menopáusico y demás, son cuestiones de la edad, que usted sabe que en algún momento llegan. Y bueno, habiendo dicho esto, saludo a su sustituto, que datos falsos, pues la neta es que no ha traído, pero a ver si lo empinamos con algo. No, no es cierto. Jorge, el editor, ¿cómo andas? Qué rico, ¿cómo estás? Ya aquí otra vez. ¿A menos nervioso? Menos nervioso, sí, la verdad sí, ya un poco menos. Ya, ya, estás tranquilo y demás. ¿No te daba la ansiedad? Porque hace rato te vi como con ganas de querer salir corriendo. Sí, de hecho sí, así como que se me dormía todo el cuerpo, no sé, gacho. Pero no, ya, ya lo controlo, ya lo controlo. Güey, también hay estas cuestiones en tu vida personal mucho más cabronas que un podcast, y ahí no te da miedo, güey. Y venir y hablar aquí te paraliza. ¿Qué te digo? No sé. Pero sí, ya, ahorita ya, más tranquilo ya. Va, que va, va, que va. Y en los controles tenemos a la castrosa de Gabriela Segura. ¿Quién no hubiera dicho? No, no hay efectos, no te eches porras. Él hace más tele. Eh, sí. Y no sé, digo, no sé si nos escuché, pero ahorita hablando de efectos me acordé de Abel. El otro comentó ahí algo en Facebook, y un saludo al buen Abel, si es que en algún punto nos escucha. La neta un tipazo. Sí, la verdad es que sí. Un tipazo y hacía, nos ayudaba ahí en Radio Fórmula a hacer un programa mucho más divertido. Mucho más, sí, más o menos. Sí, le enfocaba. Lástima que, pues, nunca le daban ahí una propinita, ¿no? Ya sabes, ¿no? Algunos culeros que creen que... Hay gente que no dispara ni en defensa propia. No, pero bueno, habiendo dicho esto, tenemos tres temas para el día de hoy. El tema número uno es... Este, el fraudeame de Nissan, el último. Es correcto, del cual, pues, estamos atorados, ¿no? Estamos atorados. Es un fraudeame de la nave que, pues, si usted ya lo vio, es distinto a los demás. Aunque tenía rasgos, ¿no? Similares a otros, pero es completamente distinto. Pero sí, es muy diferente. Muy diferente, sí, no para sorprenderme la porquería que hay en México, en la industria. Y, bueno, ahorita hablaremos más de eso. El segundo tema es... Este... El pase turístico. El pase turístico. Muchos están perdidos, no saben qué onda, no saben qué procede y cómo procede. Quieren venir al Chilango con su vehículo, su vehículo, este, pues, extranjero o foráneo, ¿no? De algún otro estado de la república. Y mira, es muy triste porque la lógica marcaría, pues, güey, soy turista, nada más voy de pase. No mames, o sea, no me chinguen, chinguense a los locales. Y no, aquí es al revés. Aquí, si usted es turista, si usted nada más viene de pase, es la víctima perfecta de la delincuencia uniformada. ¿No? Ya hablaremos de eso. Y el tercer tema es... Contratos de financiamiento en autos. Mira, con este tema de el fraudeame la nave y, por ejemplo, la semana pasada platicando con el propietario del MG. Me está diciendo algunas cosas que... No quiero sonar payaso, pero para alguien que está acostumbrado a ensartarse seguido con bancos y demás es muy obvio. Para alguien que en su vida lo ha hecho, puede ser que ni siquiera lea. Entonces, vamos a hacer ahí algunos comentarios. Para todos aquellos que en su vida han sacado un crédito, que ya sacaron un crédito y no supieron dónde detener ciertas cosas, pues vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Así que vamos a empezar con este tema del fraudeame la nave. El fraudeame. Es ya el número 21. ¿Ya el 21? Eh, ya no hicimos nada para celebrar los 20 y es que no sé qué tan bonza celebrar algo que es tan... O sea, ha tenido buenos resultados como producto, pero la neta es que todas las porquerías que se han visto... Sí, no, es que de algún modo es así como... Está padre que hagamos videos así, pero estaría más padre que no los tuviéramos que hacer. Que no existieran, ¿no? O sea, esa es una realidad. La gente pregunta, oye, ¿y cómo caíste en eso? Pues fue por accidente. Sí, totalmente. ¿Te acuerdas? Cuando fuimos a grabar con el cuate este del Kia. Bueno, el de la agencia Kia con el BMW. Pues no teníamos ni idea, ¿no? No teníamos absoluta idea de, pues, por dónde iba. O sea, lo queríamos ayudar, pero no teníamos idea ni de lo que iba a venir. Ya que nos sentamos y vimos los documentos y bla, bla, bla. Fue así de... ¿Esa persona te escribió como para que lo apoyaras? Sí, de hecho, no sé si recuerdan que les había comentado que él me había escrito por ahí de junio, julio. Me contó su historia y yo le dije, pues, le entramos. Pero así como muchas otras personas que te escriben, ¿no? Pero fíjate que esta historia me llamó la atención peculiar, de forma peculiar, por lo que tenía. O sea, la verdad es que sí me llamó mucho ahí la atención y dije, ok, vamos a ponerle ahí algo de interés. De hecho, yo le dije, va, no hay bronca, porque desde el inicio me dijo, pues, es que el asunto está bien caliente. Me han amenazado. Desde que se lo llevaron los policías me dijeron, ni le muevas. Y dice, la verdad es que yo tengo miedo. Dice, pero estoy echado para adelante y vamos a darle. Y yo le dije, va, no tengo tema. Te acompaño. Y después me escribió. Me dice, ¿qué crees? Que, pues, no quiero salir yo. Y le dije, ¿qué crees? Que no me voy a aventar un tiro por ti. Si tú no tienes el valor de hacerlo. Entonces, me dice, no, pues, ahí muere. Ah, yo te aviso. ¿No? Dije, ahora le va. Sin mayor problema. Y dos meses después me dice, voy para adelante. Y ya fue ahí cuando lo grabamos. No, este... Dame un segundo, es que aquí están dando lata. Que al principio ni nombre tenía. No, no tenía nada. Como todos los demás, normalmente los demás. Productos que hemos hecho. Sí. Sí, no, no tenían. No tenían. O sea, fue, nació ahí de la casualidad. Y, pues, ya ves, cuando nos sentamos ahí. Y vimos, vimos todos los documentos y demás. Fue así de, güey, esto está todavía más cañón de. Sí. De lo que esperábamos, ¿no? Y la respuesta de la gente fue así de. ¿Qué rayos? Y lo que. O sea, yo había escuchado. Digo, tengo amigos vendedores desde hace tiempo. Ya había escuchado yo anécdotas así de. No manches, ¿no? Pero cuando empiezas a darte cuenta todo lo que sale. Y sale. Sino que para el primero muchas cosas eran así como hasta irreales, ¿no? Así de neta está pasando todo esto, ¿no? Lo que cree la gente en relación a. No, pues, si tengo el papelito, tengo esto. No. Pues, ¿cómo crees, no? O sea, creo yo que no. Nunca nos imaginamos llegar a esta. O que existiera. Yo no me lo imaginaba a este punto de cinismo. No, de. Pues, no importa lo que tengas. No importa las evidencias que traigas. Sí, si tienes tu papel. ¿Me vale? Sí. ¿Me vale? Y a ver que alguien me obligue, ¿no? Y tú hubieras creído que era un tema de. Ok. La agencia no quiere hacer nada. Pero la marca sí. Y a la marca también le vale. Entonces, dices. ¿Con quién voy? ¿Hacia quién? ¿Hacia qué lado me hago? ¿No? Y digo, yo al menos yo crecí creyendo que las agencias, pues, eran lo. Lo chido, lo pro. Nosotros, mis padres toda la vida fueron clientes de agencias. Sí, ensartadas que nos daban. Sí. ¿No? Sí, pero en el mejor lugar donde puedes comprar un coche. Claro. Y ¿por qué no compras usados? Porque no quiero broncas. Sí. ¿No? Oye, ¿por qué nuevo? Por la garantía. Oye, ¿por qué no compras el del abuelo? Pues, porque ya está bien traqueteado. ¿No? Sí, claro. Y empiezas a darte cuenta todo lo que pasa. Todo lo que se da. Todo lo que hay detrás. Dices, no, es que miedo. Porque precisamente se dan mucho estos robos, estos fraudes, estos. Porque, pues, la gente confía. Sí. O sea, la gente naturalmente ve ese logo. Pues, una empresa que tiene presencia a nivel mundial. Pues, ¿cómo me van a chingar? Sí. No, incluso se vuelve un tema así como aspiracional. Porque, por ejemplo, en casa. Este, mi abuelo siempre tuvo coches no de agencia. Ajá. Pero no malos coches. Y, este, una de sus últimas cosas que hizo antes de irse fue precisamente el comprar. Porque él quería comprar un coche de agencia. O sea, el que él era como una ilusión que él tenía, el sacar un coche de una agencia. Y es que ya ves hoy en día cómo te hacen tu fiesta y todo el coño. Porque si hay gente que, o sea, habemos personas que en la vida hemos comprado una casa nueva. Sí. Es más, una casa. Sí, sí, sí. O sea, como están menos, güey. No, entonces, ¿qué es lo más cercano que tienes a una compra así de un bien patrimonial? Sí, un coche. No, la gente va y muchas veces ni cuenta se da, ni cuenta se da de cómo. De todo lo que ocurre alrededor. Confío. Por la foto, por el escenario este con las familias, con los globos y todo eso. Los globos, el fum, el confeti, todo este desmadre, ¿no? Bien, bien peculiar. Digo, yo la verdad he sacado algunos vehículos, no muchos, pero sí es así de, güey, a mí no me hagan eso. O sea, yo lo veo como que es algo más, pues, para mí, ¿no? Pero hay gente que sí lleva a su familia y demás y que es un logro cabrón, ¿no? Sí, sí, importante, sí. Entonces, pues, con eso, ¿cuántas veces no hemos visto que se olvidan, no? Se olvidan de, pues, revisar, checar, leer, ¿no? O sea, mientras ellos lo ven como, güey, es un logro que a lo mejor es el primero. Sí, uno de los casos que tuvimos de, igual, lo saca la agencia que no se fijó el kilometraje que traía. O sea, cosas así como muy básicas que por todo lo que pasa alrededor, pues, no te fijas, no le prestas atención. Es el coche que me puede comprar, está súper chido, te imaginas en ir de vacaciones, este o aquello y no te das cuenta en lo demás. Y lo que es una realidad y sin, sin, o sea, no es algo malo, pero es una realidad, es, pues, para usted puede ser que sea el primer coche en su vida. Puede ser que sea el único coche que vaya a estrenar en el año, en la década, no sé, o sea, tampoco es que estrenemos coches todo el tiempo, ¿no? A unos más que otros. Pero para el vendedor es una operación más. Sí, claro. O sea, para el vendedor es, güey, dependiendo de la marca, pues, hay vendedores que se meten 10 coches en un mes. Digo, cuando hay vehículos, ahorita no hay tanto, no hay tanto stock, pero hay vendedores que se meten 15 coches en un mes, ¿no? Entonces, no son tantos, pero, pues, güey, eres uno de 15, ¿no? Entonces, esa parte de, o sea, ellos, pues, sí, te dan tus palmaditas y, ¡guau! Sí, y toda la fiesta. No, pero realmente para ellos es, ah, chido, ¿no? O sea, vámonos a lo que sigue, es parte de mi meta para este mes. Y, pues, en eso hay muchas, muchas porquerías, hay muchas malas prácticas, hay muchas cosas que se han venido permitiendo al paso de los años, tanto por parte de las armadoras como por parte de la autoridad, ¿no? Y aquí, para que usted entienda un poquito, al final de cuentas, los grupos que son los que tienen las agencias, pues, son los clientes de la armadora, güey. E incluso, por ejemplo, en este último Fraudeame, hay gente que me, como en todo, siempre hay gente dispuesta a hablar. Y hay una persona que me está pasando información y me dice, es que el grupo al cual pertenece esta agencia, la mayor parte de sus compras son con el crédito de Nissan. Entonces, como bien decía el buen Alex Borla, en paz descanse, dice, si tú le debes 100 dólares al banco, pues, el preocupado eres tú. Si tú le debes un millón de dólares al banco, el preocupado es el banco. No, aquí es lo mismo. Entonces, ok, te voy a restringir y luego, ¿cómo me pagan? No, o sea, más allá de que a lo mejor estén los contratos y se lleve un juicio y demás, el tema es no tener que llevar todo eso en un país donde todo es tan lento. Entonces, si es este grupo me vende N cantidad de coches, aparte me debe una lana y hace porquerías y de repente llega una afectada, pues, ¿a quién le vas a dar preferencia? Sí, claro. ¿No? O sea, y aparte, ¿quién sabe qué tantos intereses haya detrás de todo esto? Entonces, la neta es que es bien complicado. La verdad es que lo único que hemos visto pasarse todo eso por el arco del triunfo y resolverlo bien fue Miguel Barreto de Mazda. Sí. Pero de ahí fuera los demás, literal, les tiemblan las chichis. Sí, claro. ¿Cómo están contratados los vendedores? No sé si sea correcto lo que pienso, pero es algo así como que está nada más como por comisión. Y por eso es que se pueden tanto la agencia como el vendedor zafar uno de otro así sin más ni más. Mira, aquí son dos cosas. Uno, no, o sea, lo que nos decía en el video de Gianmarco, el señor Moreno. No hay en México la cultura de la responsabilidad de las empresas. Esa es una realidad. O sea, desde el punto en el que el gobierno se lava las manos por las cosas que le pasan, desde ahí tenemos un muy mal ejemplo. Sí. O sea, no nos vayamos tan lejos. La línea 2 del metro. Sí. O sea, ¿no es culpa del gobierno? Sí, por supuesto. O sea, desde ahí, si tú te fijas, en otros países, un Japón, pasa el tren bala, se salió al otro día el ministro de transporte y demás, ya están fuera. Sí, claro. O sea, ya están fuera. Sí, ahí se aplica la cadena. Sí, la cadena, pero de despido. Sí. No, a ver, güey, no me importa que tú no hayas tenido algo que ver directamente. Sí, no es responsable. Tú eres el encargado en ese momento. Entonces tú vas para afuera, güey. ¿Aquí qué es lo que pasa? Pues yo no puse los pernos. Sí, claro. ¿No? Que dices, oye, o sea, si bien el que armó ese desmadre, que eso yo estoy seguro, o sea, güey, imagínate tú trabajador de una constructora. Pues, no, o sea, no llegas y pones los pernos a tu gusto, ¿no? Sí. A ti te dicen, güey. No, además sabes, o sea, por muy poco que sepas, sabes, ¿no? Sí. Mira, al final de cuentas, en temas de construcción se va por planos. O sea, no es una autoconstrucción de una zona jodida en el Estado de México donde, pues, güey, le pones la varilla que Dios te dé a entender, le pones la loza como Dios te dé a entender y, pues, ahí tienes tu cuartito en la casa de tus suegros. O sea, estás hablando de la línea del metro. Sí. O sea, ¿tú crees que los obreros, los soldadores y demás, pues, dijeron, pues, chingue su madre, dice 20 pernos, ponle cuatro, no hay pedo. O sea, ¿tú crees que eso fue? Sí, no, pero no. O sea, te la creo que a lo mejor si haces una auditoría, güey, ahí se perdió, o sea, llevaba 20 pernos, le pusieron 19 en esa columna. O sea, no llega a suceder. Pero de ahí a que lo hayan trabajado hasta el punto en el que se cayera y que todo el mundo se lave las manos, desde ahí vemos que estamos sumamente mal. Y, pues, si el gobierno pone el ejemplo, ¿qué pasa con las empresas? Sí, claro. O sea, pues, güey, yo no sabía, yo no vi, es culpa del vendedor. O sea, siempre la culpa, o sea, es como si aquí, en el tema del metro, las víctimas le tuvieran que pedir su indemnización a los soldadores. Sí. O sea, completamente, completamente ridículo, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, tenemos un grave problema. Ahora, el tema de los vendedores, sí creo yo que entre más complicada esté la situación de las ventas de vehículos y más complicada esté la situación económica en general, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué quiere la empresa, naturalmente? Tener gastos fijos lo más bajo posibles, ¿no? ¿Para qué me meto un vendedor que le tengo que pagar un sueldo? ¿Para qué me meto un vendedor que le tengo que pagar un IMSS? Pues, mejor, incluso algunos, güey, ¿tú quieres vender coches? Vende y te pago por comisión, güey. Entonces, no lo sienten ni siquiera propios. Sí, porque no tienen sueldo, ¿no? Mira, habría que checar, o sea, es muy peligroso hablar en forma general porque cada grupo, cada empresa se maneja de forma distinta. Pero, pues, si hay casos donde, güey, o sea, es, pues, tráeme tu INE y demás y ya estás, ya estás, este, ¿cómo se llama? Como despachador de gasolina. Y como van y vienen, como los vendedores, en México, tristemente, creo yo que los vendedores de autos son como los policías. Es gente a la cual, la gran parte, las veces, no todos, pero la gran parte, no les queda de otra. Hay ahí lana y, pues, se meten, ¿no? Y por eso, hoy los ves vendiendo Kia, mañana los ves vendiendo MG, pasado mañana los ves vendiendo la marca que más se venda. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son personas enfocadas en venderte un plan financiero, en venderte un enganche, en trabarte con la mayor cantidad de comisiones posibles. Y cuando les empiezas a preguntar algunas cuestiones de motor y cuestiones más técnicas o de tecnología, que ni se diga que yo ni me sé, pues, güey, colapsan. Sí. No, entonces, desde ahí, creo yo que tienes, tienes un grave, un grave problema. Y por lo mismo que son empleos hasta cierto punto informales en algún, por llamarlo de alguna manera, en algunos casos, pues, güey, no hay ni una carrera, ni un plan de vida, ni nada por el estilo, ¿no? Pues, simplemente, hoy vendo aquí, mañana vendo tiempos compartidos, pasado mañana vendo otra cosa. Y, pues, los vendedores realmente van, van y vienen. Y ahorita con el tema de la, de la escasez de, de semiconductores, güey, conozco más de uno que se ha tenido que mover hacia otro giro. Eso te iba a decir, ya ni siquiera como el vendedor de Cupra. ¿Cómo es el Gibran? Sí, el Cupra Master que ya mamó, ya se fue a vender otras cosas. Y él sí recibía cursos y, y capacitación y ropita y todo. Exactamente, o sea, aparte es un tema que les cuesta, o sea, siempre, en un negocio, lo que más te cuesta y no, pues, no hay forma de que retengas, es la capacitación que le diste a tu gente. Sí. O sea, los cursos, digo, no faltarán las empresas culeras de, ah, güey, son 300 mil de, de liquidación menos 20 cursos, te quedan 100 mil, ¿no? Pero realmente no hay forma en que tú lo, en que tú lo puedas detener, o sea, le puedes detener la herramienta, le puedes detener, eh, material, lo que sea, pero lo que sabe, e incluso a veces hasta la base de datos de los clientes, pues, es algo que no puedes retener, ¿no? Pero, yo también entiendo la parte de, güey, si tienes una platilla de 20 vendedores, pues, no les vas a dar un sueldo, porque luego mantenerlos nomás por sueldo, tú sabes que hacen que se vuelvan huevones. Sí. ¿No? Porque pase lo que pase, pues, llega el sueldo. Sí, claro. No, entonces, es un tema bien complicado, yo lo único que les sugiero es, infórmese bien, y si no ha visto el Fraudeame la Nave, pues, refíneselos con calma, porque aparte este es el más largo que hemos grabado. Sí, hora 40 minutos. De inicio de, de conflicto, ¿no? Porque el de Gianmarco creo que ya va en 20 capítulos, algo así, y promete el Gianmarco, sí, ir a que lo estafa en otro lado para hacer la segunda temporada y todo el rollo, ¿no? Sí, 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 no. Pero este, como tal de origen, es el, este, ¿cómo se llama? Sí, es el más largo. Y eso que la parte de Profecu y demás, pues, ya ves que la apuré un poquito, ya no entramos en detalle. No, y eso tampoco sin contar la grabación del último capítulo. O sea, la pura grabación del video es una hora 40 minutos, que es como la entrevista lo que dura, y más, ¿cuántos minutos? Como 20. 20 de la, de la auditoría. Y eso que no metiste la parte inicial de la plática informal y todo este rollo. Sí, claro. O sea, realmente acuérdate que nos tardamos como 4 horas, llegamos a las 11 y media o 12 y salimos a las 4 y algo. Sí. No, pero creo yo que valió la pena, ojalá, la marca, yo no explico nada de las agencias, la marca es la que las tiene que obligar. Sí, las marcas. O sea, aquí, y porque aparte, digo, tú, si no te late un grupo, pues te vas a otro. Pero, güey, o sea, las armadoras son pocas. O sea, va a llegar un punto donde, ¿dónde chingados compro? No, yo la verdad es que sí me he dado decepciones con ciertas marcas. O sea, sí de, o sea, en verdad, una marca de ese tamaño, sí. Las japonesas. Sí. O sea, yo hubiera jurado que los japoneses, güey, o sea, no me importa, resuélvelo. Toyota, Nissan. ¿Y salvo Mazda? No, Mazda. Y que creo yo que fue un tema de su presidente, no un tema más arriba. Sí, claro. O sea, completa decepción, ¿eh? Completa, completa, completa. Porque ni las coreanas. Los coreanos tienen ahí algunas cuestiones que son, creo yo, que incluso han algunas cosas muy parecidas a nosotros los mexicanos. Pero los japoneses sí al menos tienen, pues, su fama de rectitud y demás. Sí, esperas que son las que más van a... Digo, no sé si haya japonés en México a nivel directivo que ni siquiera entiendan, entiendan este español. No creo. Porque de que más de un video les ha llegado, te aseguro que les ha llegado. O sea, te aseguro que les ha llegado. Pero bueno, pues ahí está. Dese una vuelta, por favor, dame la nave. Ya llevamos el capítulo 21. Y le comento que a partir del 22 vamos a poner al final de los videos los casos que no se han resuelto. Para que la gente esté enterada. Y ya vamos a usar micrófonos, ¿no? Ah, sí, porque ¿cómo chillan? O sea, es que hay mucho eco. Pero, güey, ya está el video, no lo voy a cambiar, no lo puedo modificar. O te quedas y te callas. O te largas, güey. Porque ya está hecho. Trabajamos con lo que tenemos. Más no con lo que... No, con lo que queremos. No, así que bueno, ahí está el programa de la nave. Ojalá Nissan, pues, reacciones. Se responda algo. Yo estoy seguro que pierden más con cancelaciones y con otras cosas, ¿no? Pero pues le apuestan a que también la gente se... Se canse. Se canse y se olvide. Porque el mexicano es muy de memoria corta. Mucho, mucho. Hoy tenemos una cosa, mañana la otra. Y desafortunadamente en este país hay tantas tragedias y tantas malas noticias. Que lo que es noticia, mañana ya se olvido. Sí, se traspapelan. Exactamente, ¿no? Y por ahí dicen... ¡Nos sacamos al prián del poder! Pues checa nada más ahí a Marleta, a Monreal. No, o sea, tenemos memoria muy, muy, muy corta. Pero bueno, ¿con qué nos seguimos? El pase turista. Pase turístico. O sea, es todo un tema. Quien nos escucha desde provincia, venir a Ciudad de México en coche es un viacruz. Eso del pase turista, yo tengo la duda. ¿Es obligatorio? ¿Es un trámite obligatorio? El pase turístico es obligatorio si quieres venir en tu coche sin ser molestado, entre comillas. Porque eso es en papel. Y sin tener que sujetarte a las reglas del programa de verificación vehicular. Del programa ambiental de verificación vehicular, esa madre. Es correcto. O sea, sí es a la de a huevo. Porque, perdón, o sea, si vives en provincia y vienes, no sé, cada fin de semana. Es que ahí es donde está el pedo. Vamos, vámonos por partes. Haz de cuenta, tú tienes, tú vives en Tijuana. ¿No? Traes tus placas de Baja California. Tu placa de Baja California, todas las placas, no importa que terminen en letra. Siempre vas a tomar la terminación, el último dígito que tenga. Sí. Entonces, al menos placas de vehículos, vehículos de carga y demás, que no sean placas federales, porque esas no entran en este programa, las placas federales se cuestionan aparte. Pero haz de cuenta, tú tienes tu chevisito correlón con placas de Tijuana. Bueno, con placas de Baja California, ¿no? Y tu coche termina en cinco. No importa que al final tenga una B, no importa. Termina, su último dígito número es cinco. En estricto sentido, si tú quisieras venir a Ciudad de México o al Estado de México, a lo que dice todo esto de la CAME y demás, la CAME de la Convención Ambiental Metropolitana, es para tú entrar y circular siendo foráneo, debes de tener o el pase turista, o sujetarte a las restricciones que hay. ¿Cuáles son las restricciones que están en papel? Tú tienes terminación cinco, entonces es cinco y seis, eres lunes, ¿no? Eres amarillo. Entonces, en estricto sentido, el lunes no circulas. De las cinco de la mañana a las once de la noche, creo que es el horario. El martes no circulas antes de las once de la mañana. ¿Por qué? Porque ningún vehículo con placas foráneas circula entre semana antes de las once de la mañana. Ninguno. A menos que tengas pase turístico o que estés verificado en Ciudad de México. O Estado de México. Martes deberías de poder circular después de las once. Miércoles deberías de poder circular después de las once. Jueves deberías de poder circular después de las once. ¿Es después de las once y antes de las cinco? ¿De la mañana? Sí, exactamente. Sí, porque la restricción en las mañanas es de cinco a once. O sea, estamos hablando ahí por día. Entonces, después de las once de la mañana y hasta las doce de la noche, ya chingaste. El viernes deberías de poder circular. El sábado no circula ningún foráneo. Y el domingo deberías de poder circular. El sábado no circula ningún foráneo. Ninguno. Ninguno. Entonces, el pedo aquí cuál es. Que te ven un martes a las seis de la tarde con placas foráneas te van a querer chingar porque así es la policía. Aunque circules. Claro. Los domingos en periférico, cuántos estatales no hay jodiendo gente cuando el domingo todo circula. Sí, claro. Entonces, el pase turístico, entre comillas, es para evitar todo eso. ¿Sabes qué? Yo estoy exento del programa y no circula. Porque aparte, el no tener verificación equivale a que tengas calcomanía 2. Independientemente del tema de las placas foráneas. Es un ruido que lo han revuelto cabrón. Muy, muy, muy cabrón. ¿En toda la república se verifica? No. Desde ahí empiezan los problemas. Ok. Y tienen que ser verificaciones válidas por la came, güey. O sea, es un pedo. Es más, con decirte que ahorita, por ejemplo, si tú me preguntas si un coche eléctrico foráneo necesita el pase turístico, no te puedo responder con exactitud porque, acuérdate lo que yo tenía entendido, fuera híbrido o fuera eléctrico, necesitabas tu holograma de exento. Ok. Pero el otro día alguien me decía que sacaron una nueva disposición, no sé a partir de cuándo, que decía que no necesariamente. Y que los híbridos y los eléctricos no entran. Al menos por el tema de eléctricos, yo sí considero completamente absurdo que tengas que verificar. O sea, es eléctrico, no digas mamadas. En el híbrido, completamente de acuerdo. Y yo creo que el híbrido debería tener un beneficio, pero no irse, no catalogarse igual que el eléctrico. Sí, no. Porque el híbrido tiene un motor de combustión interna. Sí, también no echa gases. Y si lo traes todo vergueado, en algún punto va a contaminar igual que... Igual. O sea, Honda trae motores 1.5 de combustión interna. O sea, tampoco es que digas, güey, traigo un motor de dos cilindros de 500 centímetros cúbicos. O sea, traes un motor 1.5. Entonces, por ejemplo, porque un city sí se tiene que someter a verificar, salvo el tema de la doble cero, verificar cada seis meses y un híbrido, ¿no? Sí, ¿no? O sea, desde ahí estamos completamente, completamente mal, ¿no? Y el tema con el pase turístico es que el pase turístico es para evitar que caigas en el tema de la verificación y puedas venir y disfrutar porque eres turista. El pedo cuál es que hay policías estatales. La policía estatal, desde el hecho en que no respeta el área metropolitana, la restricción para circular es para Ciudad de México y área metropolitana. No es para todo el Estado de México. Pero alrededor de todo el Estado de México hay gente jodiendo vestidos de policías a los conductores foráneos. Entonces, desde ahí estamos mal. ¿Cuántas veces no hemos visto que traen el pase turístico? Y le dicen, es que el pase turístico no le exenta de no tener verificación. Pues para eso es el pase turístico, imbécil. Pero como le dicen muy seguros... Sí, no, y aparte es un policía y... Exactamente. O sea, no se dan cuenta que son puercos que andan en la calle nada más robando, ¿no? Y como alguna vez me lo dijo Sergio de Arizón, me dice, es que para ti se te hace muy fácil mandarlos al diablo. Dice, yo vengo de un Estado donde la policía te mata. ¿No? Viene Tamaulipas. Dice, entonces, ¿tú crees que yo me lo voy a poner en tiro a un policía? Y dos veces le sacaron más de seis mil pesos. Le dije, pues sí, pero en el Estado de México, güey, los narcos los plomean teniendo ellos armas largas y todo el rollo y terminan chillando muertos a lo de su patrulla. Dice, pues sí, pero en mi Estado no. Entonces, no, bien complicado porque aparte, sí, en el Estado de México también la policía siembra droga, fabrica delitos, bla, bla, bla. Entonces, foráneo, no sabes ni qué show y te intimida un puerco y luego te echan hasta montón. Yo he visto hasta seis viendo ahí nomás que roban. No, entonces, el pase turístico, ¿qué limitaciones tiene? Vehículos 2006 hacia abajo, ¿no entran? No entran. Antes tenía muchas limitaciones en relación a los estados. Hoy la única limitante es no vehículos de Ciudad de México y no vehículos del Estado de México. Al menos hoy, 3 de mayo del 2022, así es como viene. El último video que se subió del güey este, el que lo detiene un puerco del estatal. Muchos están diciendo, es que güey, sabes que tienes que verificar y demás. No tiene que verificar, uno, porque en Puebla no había verificentros, no hay verificentros abiertos. Y dos, para eso tiene el pase turístico. Entonces, obligación de verificar es para los que vivimos en Ciudad de México y en el Estado de México. Los demás, que cada quien se sujete a la reglamentación de su estado. Y por ahí en el derecho hay una máxima que dice que nadie está obligado a lo imposible. En Puebla, ¿cómo verificas si no hay verificentros? Y si vienes a Ciudad de México, es muy valioso que traigas tu pase turístico. Tampoco aplica para vehículos de organizaciones y empresas. Y tampoco aplica para vehículos que no tengan placas. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa? Y no aplica el pase turístico cuando haya contingencia. Ahí sí, cuando haya contingencia, pelation, todos para adentro. También lo que me llama la atención es como el tiempo que te lo otorgan. Que son cada seis meses por catorce días. O dos veces cada semestre por siete días. Sí, ahí tú lo puedes, digamos, que partir, ¿no? Pero, por ejemplo, por eso fue que empecé con la pregunta que te había hecho. O sea, ¿qué pasa si quieres venir cada ocho días en fin de semana? O sea, literal, no puedes. No, tienes que verificar. Sí, o sea, literal, ahí no puedes. Con el mismo coche, no. Sí, no. O sea, eso sí es una... Y la opción es esa. Es mejor verificar aquí. Sí, tendrías que venir. Es que ese también es todo un tema. Tienes que venir, por ejemplo, tienes tu coche de placas de Baja California. No hay que venir cada ocho días. Por decirlo de forma. Porque sé que son 24 horas de caña. Sí, perdón, lo comento porque, por ejemplo, tengo un tío que trabaja en Cuernavaca y cada fin de semana viene. Su coche es de aquí del estado y con verificación de aquí y todo, pero ¿qué pasaría si fuera al revés? Es que, por ejemplo, Morelos sí tienen que verificar. Ok. Más bien te tendrías que ir a lo mejor a un San Luis Potosí, te tendrías que ir a lo mejor a un Zacatecas, un Oaxaca. Es donde no verificar. Donde no es obligatorio todavía y no son parte de la CAME. O sea, ahí sí tienes. Pero, por ejemplo, en el tema de alguien con placas de Morelos circulando un sábado con un coche nuevo sin verificar. Está en problemas porque no circulan los foráneos. Pero si el güey tuviese placas de, ¿cómo se llama? Placas del Estado de México sin verificar. Pero ese sábado, los que están restringidos para circular son los de, no miento, también se la, no, también se la pela porque no traer es, representa que trae este, ¿cómo se llama? Verificación 2. Entonces, no miento, se la pelan todos. El sábado, si no tienes verificación, también te van a, sí, también te van a cochar. Es que el pedo es que los sábados, que es otro desmadre, acuérdate que es uno y uno, uno, descansan parece otro, no, es con terminación uno. Entonces, mira, se ha hecho tan, 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 tan complicado. Sí, es bien complejo. Ahorita, por ejemplo, con el tema de las placas en, en, están haciendo reemplacamiento en Morelos, pero no hay láminas. Y están dando placas digitales, que es un ojo empresa. Hace rato una persona publicó, pregúntale a él y le dicen que tiene restricción para circular. Pregunta, no me acuerdo si en el Estado o a dónde preguntó, en otra institución, y le dijeron que no tenía problema. Cuando, pues la bronca que no haya láminas es del gobierno, no es mía. Sí, claro. Bueno, pues mira, el pedo es, si ya se tomó la decisión de venir a que lo roben los policías en Ciudad de México y en el Estado de México, tráigase su pase turístico, tráigase sus placas en su lugar, su engomado, su tarjeta de circulación, su póliza de seguro impresa, he escuchado casos donde traen la póliza digital y los quieren chingar. O sea, es pretexto, pero no le dé pretexto a la rata, no se ponga nervioso, no entregue papeles, no le haga caso a la mujer, porque la mujer es la que luego, es que ya, los niños, ya vale dinero. No, no les dé dinero. No les dé dinero a esos pinches perros muertos de hambre. Y grábelos. Grábelos y no, no se deje, porque créame que luego le sale muchísimo más caro. He escuchado algunos casos donde hasta terminal ya traen y cobran con tarjeta, güey. O sea, transferencias, bueno, ni se diga, y pues ya está muy descarado. Sí, pásamelo por QR, por Mercado Llore. Ándale, générame una venta, ¿no? Entonces, bien, bien complicado. Municipios como el municipio de Cotitlán, el de Cotitlán, Iscali, los sábados, bueno, era fila, fila, porque se los llevaban a El Corralón, ahí los extorsionaban, no menos de 2.500 pesos por coche. O sea, brutal el robo y todo en efectivo. Sí, ¿no? Todavía. Sí, si usted quiere venir, yo le sugiero, véngase en autobús, en avión. Si tiene que venir en coche, pues nada más véngase con un chingo de calma. Y si no, ahí está en la página, todo lo que dijimos está ahí en la página. Es paseturístico.gov, algo así. Póngalo en Google como paseturístico. Y ahí está todo bien explicadito. Es la primera página que le sale donde dice paseturístico.gov, que sea .gov. Y ahí viene, ahí lo imprime, ahí lo saca y venga con mucha paciencia porque la policía, como diría Molotov en su canción de los noventas, la policía te está extorsionando, ¿no? ¿Con qué nos seguimos, Jorge? El financiamiento. El tema del financiamiento. A ver, aquí, Jorge me dice, es que mira, yo no encontré nada y no sé nada. Y creo yo que está chido porque así tenemos a alguien que no sabe. No, dudas tengo muchas. No solo de financiamiento. Ok. Vamos a comenzar. Cuando vas a comprar un coche, y más ahorita que no hay vehículos nuevos, que hay escasez, ¿qué es lo que quieren hacer las agencias? Vender lo más caro posible. Absolutamente lo más caro que puedan. ¿Por qué? Porque si tienes tres coches y necesitas sacar las ganancias de vender diez coches, pues a los tres coches los vas a querer vender como si fueran oro, ¿no? Oferta y demanda. Y parte del venderlos bien es, a huevo, salen por crédito. No, antes, yo me acuerdo que hace años, te estoy hablando de los noventas, las listas de precios sí tenían precio contado y precio a crédito. Y el precio contado era siempre menor. Sí, claro. Y por eso muchos crecimos con la idea de, güey, pues te voy a pagar de contado, papi. ¿Qué descuento me das? Nada. Porque incluso la agencia, pues, gana menos. ¿Por qué? Porque nada se lleva la comisión de el vehículo que tú compraste. Para que usted se le da una idea, el vendedor gana por contrato cerrado. En este caso, obviamente, con bancos, con la financiera de casa. Gana por la comisión que le da. Gana por el seguro si lo meten financiado. O sea, todo aquel punto donde la financiera, el banco, le puede meter el chile, le va a dejar una comisión al vendedor. ¿Por qué le comento todo esto? Porque yo le sugiero comparar. Hay veces que incluso el mismo producto de un banco puede modificarle la tasa al que lo ofrece. Así como para tener cierta imagen de maniobra. Güey, si este güey lo ves muy pendejo, que lo vale una tasa mayor. Si, güey, traes una buena operación y con tal de cerrarlo, bájale un punto. Entonces, chequen otros lados. Es lo que yo le sugiero. Por ejemplo, lo vimos en el Faro de Amela Nave, el caso con Areli. Le dan la tasa más cara, el plazo más largo. Todo. Le meten el seguro multianual financiado. Le meten accesorios. O sea, no había nada más manchado que eso. Sí, ¿no? Y yo creo que si hubieran tenido una tasa más alta, se la meten. Se la meten, claro. Hablando con el dueño del MGM, decía, es que mira, yo firmé el contrato. Y me di cuenta que me querían meter una como beneficio en la póliza. Y le querían meter otra cosa, un kit de seguridad. Y pues hay gente, como decíamos, ¿no? Por la emoción de güey. Sí, ya no te fijas. O sea, ya lo quiero. Ya con este vamos a ir de paseo y demás. ¿Cuánto? Tanto. No importa. No, porque al final, güey. O sea, una cosa es la emoción. Es como cuando recién sales con alguien, ¿no? El noviazgo y todo chido y demás. Pero ya cuando llevas cinco años. Bueno, no, seis. Voy a decir seis porque ya me están viendo feo. O sea, seis, diez, veinte años con alguien. Pues ya, o sea, te olvidas de la parte emocionante de inicio. Y ya es, pues güey, no levanta la ropa. No le jala el baño. Sí, claro. No, entonces, con el coche es igual. O sea, de inicio es así de, no mames, qué chido. Es coche nuevo y demás. Pero pues a los dos, tres años, pues el coche ya no está nuevo. El coche a lo mejor ya tiene sus golpes. El coche a lo mejor ya dio lata de X o Y. Y tú lo sigues pagando y sigues pagando un chingo de lata. Entonces, ahí lo primero es fijarse uno en la taza. Algo muy sencillo. No necesitan ser financieros. No necesitan saber este tema de amortización, que es francés, donde primero te cogen más con los intereses y al final es más abono a capital. No necesitas saber nada de eso. Entonces, muy sencillo. Saque su costo total. Y no me refiero al costo anual total. El famoso CAD. Me refiero al costo total. Usted va a dar tres pesos de enganche, va a dar diez mensualidades de tres pesos y va a pagar una comisión por apertura de tres pesos para un coche de veinte pesos. Pues aquí estás pagando tres pesos de enganche y treinta pesos de mensualidades son treinta y tres y tres pesos de comisión por apertura. Por ese coche que valía veinte pesos, usted va a pagar treinta y seis. Sí. Es lo más fácil. Hay que tener mucho cuidado con las, los pagos anuales. Porque muchas veces te dicen, güey, te va a quedar una taza, perdón, una mensualidad bien cómoda de mil quinientos pesos, güey. A mí, a mí me pasó hace, hace muchos años, el primer coche que vi y así como que me gustó y dije, era un gol. Y decía mensualidades desde dos mil doscientos. Y dije, ah, sí me alcanza. Y ahí voy. Ajá, pero con anualidad como de sesenta, no sé, algo así. Dije, ah, no, no me alcanza. O pagos finales, que muchas veces lo ves tan largo, no tan lejano que dices, no hay pedo, sí lo saco, güey. De acá ya sí juntos. No, y, güey, ya no puedes con el financiamiento y al final todavía, güey, tienes que dar un pago final del veinte, treinta, cuarenta por ciento. Entonces, hay que tomar en cuenta todo eso. Ahí ves que esas mensualidades, a lo mejor es o con pagos anuales o con un enganche del sesenta, el setenta por ciento. Pues casi estás pagando el coche. Sí, claro. No, entonces hay que tener mucho cuidado, leer bien las letras chiquitas, leer bien el tema de los seguros. Pero lo más fácil es hacer esta multiplicación que yo les dije. Sume todos sus costos y vea. Vea, porque hay veces que, güey, pues voy a pagar, son setenta y dos meses, pero pues la mensualidad es de cinco mil, güey. Sí, pero si has, diste cien mil de enganche y te vas a meter en setenta meses y a cinco mil son trescientos cincuenta mil. Ya estás hablando de cuatrocientos mil pesos para un coche que vale doscientos cincuenta. Y se me hace, digo, es un ejemplo que hice ahí al azar. Pues estás regalando ciento cincuenta mil pesos, güey. Y aparte, pues el seguro que no lo puedes cancelar. Porque aunque la ley te dé el beneficio, es un pedo a veces meter otro seguro con la financiera. No te lo aceptan, te lo cargan en automático, se pasan de verlo. ¿Cuánto tiempo es con el seguro? Por lo general, no me hagas mucho caso, pero creo que al primer año tú tienes derecho de cambiarlo. Si te quieres ir con alguien más. El pedo es que uno, tienes que leer tu contrato. Y dos, lo que es una realidad es que si no te quieren aceptar la póliza y no te puedes quedar sin seguro, te la clavan en automático. Y el pedo es que como no la pagaste de cash, te la clavan financiada. Y la tasa del financiamiento en accesorios y en seguro siempre es más cara que la del producto principal. Entonces, pues te dan una doble cogida. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Se los dice alguien que no compra coches de contado. Pero, güey, lo mejor es llegar, les avienta sus billetes en la jeta y eso es lo que quieras con tu coche. Te es más barato, menos humillaciones, nada que le hablen a tus referencias, nada que le pongan un GPS, nada que se confundan y te apaguen el coche. O sea, el coche ya es tuyo, si lo quieres estampar saliendo de la agencia, estupendo. Sí. No, ahora, en el tema de los contratos, leer. La gente no lee. Sí. Y cuando lee, no entiende. Y cuando no entiende, no pregunta. Y pues al vendedor llega y le dice, échale la firma ahí. Sí. Sí, como en el último fraudeo, ¿no? Y pues metidón de reata que les dan. Metidón, metidón de reata. Entonces, yo sé que muchos... No. En la escuela nos deberían de dar educación financiera desde chamacos. No nos lo dan. No es un pretexto. Igual somos adultos. Pero, pues no se embarque a lo pendejo. ¿En otros países sí dan educación financiera? Tengo entendido que en algunos lados sí. Pero, güey, en México estamos peleándonos por si tener grados o no tener grados. Sí. ¿No? Entonces, pero la parte de la educación financiera creo yo que evitaría muchas, muchas historias amargas en muchas familias. Porque aparte, el dejar de pagar te trae otros conflictos. Y si bien, mientras no sea un tema de fraude o algo por el estilo, pues en México no vas a la cárcel por una deuda de ese tipo. Mientras no sea algo malintencionado, ¿no? O algo ya sistemático. Pero, pues, güey, qué ganas de que lleguen y te embarguen, de que anden buscando tu coche, de que... O sea, difícil. O sea, si las financieras y demás no van a dejar perder. Y si usted sigue viviendo en el lugar donde sacó el vehículo que dio cuando sacó el vehículo a crédito, lo van a ir a buscar. O sea, entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué ese punto? ¿Para qué quedar marcado en buró? La gente cree, es que después de ocho años me quitan de buró. No. Es después de cierto tiempo que el emisor deje de reportar, güey. O sea, si el emisor sigue chingando diez años, pues aguas y no va a haber quien te dé crédito. Entonces, no sé ahí, por ejemplo, qué dudas tengas. Tú como consumidor no tan experimentado. No, es que, por ejemplo, la parte... Yo tenía mucha duda en la parte del seguro. Por ejemplo, cuánto tiempo te lo dejan, pero bueno, ya me lo resolviste. Perdón, ahí hay que tener mucho cuidado. Ahí ves que te lo clavan multianual. Ah, eso de multianual, ¿qué es? Tu periodo es de setenta y dos meses. Tu seguro... ¿Qué fue lo que pasó con la Kix? Tu seguro es de ciento veintisiete mil baros, güey. Ya, ahí está. Pero, ¿qué van a hacer por los setenta y dos meses? Sí, güey, pero... O sea, no va. Y si en una de esas te me apendejas y te lo clavan en el monto total, estás pagando intereses, güey. Sí, o sea, se va todavía con intereses. Exactamente. Entonces, ahí hay que tener muchísimos... Y te dan una póliza... No sé si te acuerdas del Cupra, el que nos llevamos a Los Ángeles, el de Borla. Ese trae una póliza multianual. ¿Qué es lo que pasa? Terminan de pagar el coche antes, ya no pagaron el monto de la póliza por el tiempo que le faltaba el crédito. Yo tenía una póliza válida, pero que no había sido pagada, y el coche no tenía seguro. Y no valía. Digo, ese es un tema aparte. No, pero hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso, porque ahí te va la contra. Te dan tu póliza multianual. Tú sacaste tu coche a 72 meses, a los 36 te cae una herencia, y hablas a la financiera. ¿Cuánto les debo? No, pues nos debes nada más tanto, los 36 meses restantes, y el seguro como ya no se va de vengar, pues ya no te lo cobran. Entonces tú pagas el resto, y tú crees que traes seguro. Y traes tu póliza. Y resulta ser que la póliza ya no se pagó. Eso, de eso, bueno, referente a eso te iba a preguntar. ¿Puedes pagar, o sea, puedes pagar antes sin generar recargos? Si tu contrato así lo viene, la gran mayoría de los vehículos, sí, sin duda. Hay contratos que te dicen, no puedes adelantar los primeros cinco meses. Hay contratos donde te dicen es sin penalización. Y hay contratos, eso ya depende de tu contrato. La gran mayoría de los contratos es sin penalización, la gran mayoría. Pero toma en cuenta que, pues, a las financieras no les late del todo, ¿no? Lo que quieren es atorarte, ¿no? Y a diferencia de lo que muchos creen en relación a, güey, pues se los pagué antes, puede ser que no te vuelvan a dar crédito, o te den crédito con mayor enganche. ¿Por qué? Porque ya saben que estás, entre comillas, jugando con ellos, ¿no? Hoy en día muchos que tienen el cash y los obligan al crédito para meterlos en la fila y demás, pues a lo mejor sacan con el 80 o el 90% de enganche. Se la... le dan a tole con el dedo dos, tres meses a la financiera y lo liquidan. Ok. No, para evitarse esos pedos. Pero en el Inter, pues sí, la financiera de forma interna, porque el pagar antes no te debe manchar en burón y nada, estás pagando. Mientras sea el total, ¿no? Porque ya de ahí hay otra, ¿no? Que, güey, ya no puede pagar los 36 meses restantes, se fue a juicio y demás, acabó con despacho y todo el rollo, llegas a un acuerdo, y en vez de pagar 360 mil que debías, pagas 300 mil. Vas a quedar reportado en buró con quita. Así se llama. Y por lo general dice, con quebr... sin quita, sin quebranto, o dice con quita y con quebranto. La quita es, pues llegamos a 300 mil, ya. Ok. No hay pedo, pero le ocasionaste un quebranto de 60 mil a la financiera, porque ese dinero ya era suyo. Sí, ya era suyo. Entonces, puede ser que te afecten temas crediticios para más adelante. Eso también te iba a preguntar. Cuando ya no puedes pagar un coche y lo regresas de todas maneras, es este... o sea, eres como deudor. Es que, ¿sabes cuál es el pedo? Aquí la gente dice, no hay pedo, lo devuelvo. Y no. Haz de cuenta, cuando tú... Tú, por ejemplo, ¿no? Sacaste tu chevisito correlo, ¿no? A 36 meses. El coche te costó 100 mil baros, ¿no? Quedaste a deber de, no sé, 80 mil pesos, por decir algo. A la mitad ya no lo puedes pagar. No quiere decir que debas 40 mil. ¿Por qué? Porque como es amortización francesa, haz de cuenta, a lo mejor debes 60 mil. Porque primero pagaste los intereses y luego te vas a capital. ¿No? Entonces, debes 60 mil, pero el coche, pues ya tiene año y medio, güey. El coche al salir de la agencia se devaluó 35%, ¿no? Entonces vale 75 mil. Pero tú ya lo traes bien madreado, güey. No, y no le has hecho el servicio ni nada. Llegan y te lo decomisan. Tu deuda es de 60 mil, ¿no? Tomando en cuenta que no te tardaste en devolvérselos, no te anduvieron persiguiendo, no nada, no generaste gastos de cobranza ni nada por el estilo. No, entonces tu deuda es de 60 mil y le hacen una valúa al coche, güey. Y pues no mames, el coche vale, no sé, 45 mil, güey. Y lo meten a subasta y la subasta se va en 40 mil, güey. Tú sigues teniendo un adeudo de 20, güey. Ok. O sea, no creas que por devolver el coche ya se mató. Sí, no. ¿Por qué? Porque el coche queda hasta cierto punto en garantía porque la financiera se queda con los papeles, pero realmente lo que tú debes es un monto. Sí, no debes el coche. No debes el coche, güey. Tú debes... Sí, no debes la especie, ¿no? No debes la especie. Exactamente. Tú debes los 60 y tantos mil pesos que te quedan. Entonces la gente cree, ah, pues ya se llevaron el coche y ahí quedó. No. O sea, tú sigues teniendo ahí un proceso y si les debes 20 mil te van a seguir buscando. Por lo general, cuando ya te recogen el coche por medio de un juicio y demás, es lo que decíamos en el tema de la señora de Nissan. Es 3 a 1. Van a ir y te van a decomisar 180 mil pesos. Cuando es de forma extrajudicial, de güey, ahí está su coche y demás, pues va a pasar lo que pasó, por ejemplo, con el güey del Virtus. ¿No? Que también es un fraudeame en la nave. Le dijeron, no mames, devuélvenos el coche y te devolvemos lo que diste. Y puro chile. Devolví el coche y le dijeron, date de topes que ya no debes nada. Porque el coche, pues ya tenía un uso, el coche ya tenía bla, bla, bla. Entonces, muchas veces, no es... El bien no cubre el adeudo. A lo mejor te la pongo al revés. No, tú lo sacaste al... Con el 70% de enganche. El coche se va a remate por X o Y, se supondría que te tendrán que dar la diferencia. Pero, mira, nunca he llegado hasta ese punto y prefiero... Espero no llegar. No, pero lo mejor, sin duda alguna... Sí creo yo que lo primero es ser honestos con la financiera. Hay financieras que se prestan, hay financieras que no. Sí, claro. Pero si por X o Y ya no puede pagar... Sí, no, yo también creo que lo mejor es... Póngase de pechito y pues llegar, tratar. Más vale un mal arreglo, sin duda alguna, que un buen pleito. Porque ya cuando le llegan con el actuar y demás, y güey, échame bien estrés a uno, créeme que se caen los calzones. Sí. No, entonces... No sé si tengas alguna otra duda, Jorge. Sí, por ejemplo, si estoy en buro, ¿cómo compro crédito? Pero, ¿a qué te refieres por estoy en buro? Estoy en buro está mal dicho. Es como decir, ya se alivió. Cuando yo llegué al mundo, yo no enfermé a mi madre. Ok. ¿No? O sea, no es que te alivie. Sí, estoy... Bueno, entonces... Tú tienes... Tienes mercado crédito. Ajá. Tienes, por ejemplo, algún servicio de Telmex, Telcelis, o algo así. Sí, total. Te reporta en buro. O sea, estar en buro es lo mejor que te puede pasar si lo que quieres es seguir siendo usuario del crédito. Claro. Pero estando con buena calificación. Sí, con buena calificación. ¿No? O sea, si has tenido mercado crédito, te han reportado en buro. Si has tenido... Si tuviste Nextel, te han reportado en buro. Si tienes Telcel, aunque sea un plan de 300 pesos al mes, tienes una línea de crédito, te están reportando a buro. Telmex, por ejemplo, Telmex, por lo general, no reporta mes a mes, pero si dejas de pagar, sí te reporta. Ok. E incluso hay créditos, por ejemplo, créditos fiscales. El fisco, a lo mejor te multó, él no te localiza, sí te mete al buro. Entonces, hay que tener mucho cuidado y te mete al buro con calificación negativa. las plataformas estas que te digo, que la que también utilizo, que se llama Cuesqui, tengo que también te comentar que también te... también reporta. Y hoy en día, hay dos instituciones. Yo la última la conocí por una bronca que tuvo de mala información hacia mí. Una es buro de crédito y otra es círculo de crédito. Ok. El círculo de crédito es menos conocido, pero la cagan más seguido. Por ejemplo, yo en buro no tenía ningún pedo y en círculo de crédito tenía un crédito no pagado. Lo tuve que aclarar y demás fue un reverendo desmadre y era culpa de ellos. Aquí, para que usted se dé una idea, cuando usted esté en buro de crédito, son calificaciones del 1 al 9. Uno, a tiempo. Dos, es atraso de 1 a 30 días. Tres, es atraso de 30 a 90 días y así te vas. La peor es 9. Donde no paga, le vale madres, no recupera, no nada, y es así, ya estás en rojo. Por lo general, las instituciones, antes no te prestaban si no tenías todo en uno. Después, empezaron a dejar de hacerle caso a cuestiones, por ejemplo, dejaste de pagar Coppel por 300 pesos. No le dan tanta importancia. Pero ya cuando son cuestiones más grandes o de coches o hipotecarios y demás, ahí sí hay mucho mayor pedo. Y, por lo general, cuando tienes un buen historial o quieres un crédito con buenas condiciones, si no tienes todo en uno, no te prestan. porque me imagino que también depende de cómo estás calificado, es también cómo te... En el buro de crédito viene lo que debes, cuánto tienes que dar mensual, tu historial de pagos. O sea, cada mes tienes un número. Si todo lo tienes en uno, pues ya chingaste. Si por algo, lo que yo te puedo decir, conforme a mi experiencia, es, haz de cuenta, tu fecha de corte de tu teléfono es del 1 al 5. Los reportes a buro son por mes. Entonces, haz de cuenta, tú te atrasaste, tú no pagaste el 5. Pagaste hasta el 15. Por lo general, no quiere decir que el 6, pero por lo general, haz de cuenta, algunas instituciones como Telcel, del 10 al 15, o sea, ya que tienes 5 días de atraso, te mandan a buro. Este güey ya se atrasó de 1 a 30 días este mes. Si tú te pones al corriente antes del 30 de abril, por decir algo, te actualizan y no quedas manchado con ese mes en 2. Si les pagaste el 1 de mayo, ya te chingaste, se cerró el mes y te queda ese 2 en el historial. Puede ser que quien te dé crédito no le importe si tú pides el crédito en mayo porque ya estás en 1, pero puede ser que dañe tu capacidad crediticia y al menos en buro de crédito viene el My Score, que es digamos que una evaluación general donde dice no solamente qué tan endeudado estás, qué tan bien pagas, qué tan seguido pagas, qué tan, qué tan seguido pides créditos, eso también afecta y pues tu cantidad de endeudamiento mensual, ¿no? Yo por ejemplo, digo yo tengo todo en verde, pero como mis tarjetas están al tope, como seguido cambio, cancelan uno, meten otro y demás, yo estoy casi en rojo, güey. Ok. Y yo no dejo de pagar. Sí. Pero como pido créditos, como tengo las tarjetas al tope y demás, no soy sujeto de crédito a lo que es un sujeto de crédito ideal, ¿no? Y a lo mejor pago mucho mejor que el gordo, ¿no? Que el gordo que a lo mejor tiene menos tarjetas y demás, pero las maneja mejor, ¿no? A lo mejor alguien que tenga una tarjeta de 10 mil y tiene una línea de teléfono y la paga a tiempo, tiene mejor My Score que yo que tengo en la cantidad de tarjeta, bla, bla, bla. No, no les importa que las subes para el negocio. Ellos lo único que ven es que debes un chingo. ¿Cuánto entre cuántas sales? No, exactamente. Entonces, también te afecta el estar pidiendo muchos créditos o que tú vayas, estás buscando coche. Una cosa es que vayas a cotizar, que eso es muy válido, y otra cosa es que metas solicitud a todas. Eso también te afecta. ¿También te afecta? Porque tú puedes ver quién te ha, quién te ha, ¿cómo se llama? Revisado. ¿Cuántas veces? Y bla, bla, bla. Entonces, eso también es... Así como nada más andarle jugando. Anda picando por todos lados, no está padre. O sea, sí se toman el crédito muy en serio, a diferencia de la mayoría de los mexicanos que lo tomamos muy a chingue su madre. O sea, sí se arregla. ¿No? Entonces, tómalo en cuenta y si va a comprar un vehículo, revise bien tasas, revise bien todo, porque ayer que estamos hablando de las tasas de interés, güey, Volkswagen con 17.99. Es un robo. Un robo. O sea, sí. Creo yo, una tasa chingona del 1 al... Genial, del 0 al 7. Aceptable, del 8 al 13. Y caras del 14 en adelante. Sí, ya están, ya están manchados. No, pero bueno, no sé si tengas alguna otra duda, comentario, Jorge. Al respecto, no. No, pues bueno, señores, pues creo yo que ya es con lo que terminamos. Esperamos que el ratón regrese para el siguiente fin de semana, si no, literal, le clavamos aquí ánima. ¿Verdad, Gabriela? Que sí. No. Así que bueno, señores, pues espero, espero que les haya, les haya gustado. Este, recuerde que vamos a tener una dinámica con Borla y si no hay nada más que decir, si la vía lo permite, nos escuchamos el siguiente viernes, ya viene el día de las madres y pues a ver, a ver qué más sale. Muchísimas gracias, Jorge Velázquez, Ricardo Guzmán. Hasta la próxima. Ay, cómo dices tonterías. Ya te voy a callar. Eso lo dejo. Ya, eso lo dejas, por favor. ¿Cuánto duró? 46 minutos. Con mi comentario, mi excelente comentario.